Nuestra lucha es en el apoyo a las demás madres comunitarias de todo Colombia, que en este momento están sin un contrato laboral, están sin salud y se nos están muriendo, porque por su edad las han dejado por fuera, no tienen contrato. Asimismo expresan que a su lucha se le une a la de los niños que por culpa de los operadores están muriendo de hambre. Nuestra lucha es por todos los niños de Colombia que en este momento están muriendo por desnutrición, porque los operadores se están robando los recursos. Nuestra lucha en Colombia, esta marcha es por el instituto que a pesar de todo lo que está pasando no ha hecho caso omiso a las situaciones a nivel de Colombia. Nuestra lucha es por el acoso laboral hacia las madres comunitarias que denuncian y hacen conocedoras de todos los problemas que en Colombia pasan. El paro de las madres comunitarias inició desde el día de hoy. Esas afirman que irán hasta que se han atendido a sus peticiones por parte de Cristina Plaza, directora del Instituto Colombiano de Vincel Familiar y se logre un plan de trabajo para mejorar sus condiciones.